Su contenido nadie lo debe ver No quiero su medalla, prepárense de verdad Los manos todos a joder Como Jetsopar Como Jetsopar Como Jetsopar Yo no sé en qué traer 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 Desaparecieron en este país Consuelo, vaina, vida, no te olvidas de mí Vivimos por igual, por igual y por andrés Por esta cicatriz nos vamos, vamos a joder Y lo quejaron, lo quejaron de su casa Nos torturaron, torturaron otra vez Confía la verdad No podía creer Los desaparecidos en ti que es su verdad Yo voy a Jetsopar Yo voy a Jetsopar Yo voy a Jetsopar Siete de la mañana con treinta y un minutos Bienvenidos mis cracks Bienvenida familia suprema Bienvenidos mis tigres, tigrillos, tigresas y tigreses Bienvenidos mis mamachos y mamachos Muchísimas gracias por estar con nosotros Esto se llama La Voz de la Ciudad Y está dirigido por Roman Polanski Licenciada González Buenos días Buenos días Buenos días abogado, buenos días Buenos días Mi estimado Lick Y la peni y la cárcel y las cárceles de este país El sistema penitenciario y el corrupto sistema penitenciario de este país No dan tregua Todos los días tenemos noticias Todos los días vamos a tener noticias Nadie hace nada al respecto Esta vez licenciada González La esposa de uno de los De los duros, de los choneros Habría estado en una cárcel Aparentemente como una semana Así es En la penitenciaria del litoral Les contamos que la pareja de uno De los jefes de los choneros Se alojó seis días en la cárcel de Guayaquil La pareja sentimental del detenido Se había puesto un traje de guía penitenciaria Para ingresar La cárcel regional de Guayaquil Es una prisión de máxima seguridad Sin embargo La supuesta pareja sentimental de alias Fito Uno de los jefes de los choneros Habría permanecido seis días Acompañándole en el interior de la cárcel Hasta el fin de semana pasado Cuando se dio un disturbio en la prisión Ingresaron cientos de policías Y militares para controlar la situación En la regional se registraron disparos La mañana del sábado dos de octubre Pero no hubo víctimas mortales A diferencia de la penitenciaria del litoral Ubicada a quinientos metros Donde se registró la matanza De ciento diecinueve reclusos Del pasado veintiocho de septiembre Luego del incidente La sección de máxima especial De la banda de los choneros Intentaba sacar de la prisión A la supuesta pareja de líder De la organización en complicidad Con una guía penitenciaria Porque sabía que iban a hacer Una requisa en todo el penal La pareja sentimental del detenido Se había puesto un traje de guía penitenciaria Y salió de la sesión Donde permanecía alias Fito Según consta en un reporte policial De esta manera también se presume Que ingresó a la penitenciaria Iba acompañada de la guía Pero antes de salir a la calle Fue descubierta por varios policías Y militares que controlaban El filtro uno En este momento se había activado El protocolo de seguridad En caso de crisis penitenciaria Y las mujeres no lograron salir Aunque intentaron huir a la fuerza Debido al estado de excepción Que directó el presidente Guillermo Lazo Luego de la masacre De la penitenciaria del litoral Así que la mujer está libre En este momento Juan Andrés Y nadie va a hacer nada Y nadie hace absolutamente nada Lo sabemos todos Lo saben las autoridades Lo sabe todo el gobierno Nadie hace nada Y licenciada González Abogado Ilí Para que se queden locos Después de la masacre del 30S Después de todo el problema Que vive el sistema penitenciario En el país Siguen teniendo premios Ecuador participar En el primer campeonato mundial Para 43 equipos De 31 países De presos De fútbol Entre ellos está Ecuador Formados por internos Que se han escrito para participar Este primer campeonato internacional Para presos Organizado por la Federación Internacional Entre los países participantes Están Estados Unidos España Argentina Colombia Ecuador Uruguay Alemania Portugal Italia Entre otros Es decir A nuestro gobierno A nuestras autoridades Les vale un completo comino Lo que sucede En el sistema penitenciario Cuando les dan para hablar Abogado Dicen Es que hay que Hay que tener un balance Hay que tener un balance Tienen que sentirse bien Los presos Pobrecitos Y eso Eso yo cuesto Yo pienso Que costará un dineral La movilidad Porque no son solo presos Cuantos guías Cuantos Personas de resguardo Será Para trasladar A los presos Eso nos va a costar Un dineral Por supuesto Que si Y Como serán Como serán los acontecimientos Que será lo que vaya a suceder Yo No Es que en verdad No lo entiendo Hace menos de dos semanas Tuvimos una masacre En el país Otra vez Y les damos premio Y negociamos Y nos atrevemos a negociar Con este tipo de gente Al gobierno Le importa Un Bledo La seguridad De este País No le importa No le importa Le da igual Negocia con Delincuentes Una cosa de locos Bueno acá un mensaje Nos dice Juan Andrés Imagínate que estamos En un país de delincuentes Porque delincuentes Son las autoridades Que no hacen nada Por nosotros Que les prohíben A los policías Disparar Mira el caso de Brasil Nos envían un video Dice Así actúa la policía En Brasil Lo cual me parece correcto Y este premio Deberían darles A los malditos delincuentes Ahí vamos a ver Mira Juan Andrés Ahí dice ese pobre Yorimanga En el piso En el piso Licenciada González Ahí les permiten Disparar a la llanta Del vehículo Imagínese Ahí está Ahí en las últimas Ya les habrían Abatido Eso sucede En Río de Janeiro Abogado Donde es posible Donde se permite Es que es la única Forma de proteger Al ciudadano Común y corriente Por Dios Solo acá Tienen todos los derechos Los delincuentes No hay como Tocarles aquí Completamente cierto Completamente Cierto Es verdad El ochenta por ciento De gente que está En la cárcel Se puede rehabilitar Por supuesto que sí Siempre lo he dicho Pero tiene que rehabilitarse De la forma correcta No puede rehabilitarse Licenciada González Con servicios VIP No puede rehabilitarse Entre fiestas Entre celulares Entre balas Entre droga No se puede rehabilitar Se pueden rehabilitar Sí Pero de una manera correcta Pierden sus derechos También Porque el ochenta por ciento No deja de ser gente Que cometió graves De errores en su vida Terminando con los derechos De otras personas Ya la gente Que son asesinos Los violadores Yo siempre he creído Que esa gente Debería recibir La pena de muerte No tuvieron una vida digna Se les puede dar Por lo menos Una muerte digna Siete con treinta y ocho Y lamentable Lo que sucedió ayer Anoche Licenciada González En Totoracocha Cuatro venezolanos Habían acabado Con la vida De un cuencano Así es Anoche Un ciudadano De setenta años Fue asesinado a golpes En Totoracocha Al norte de Cuenca Ocurrió tras un acto delictivo Que involucra a cuatro venezolanos Dos de ellos vivían Como arrendatarios Los individuos Buscaron en el domicilio Dinero Y al no tener resultados positivos Golpearon físicamente Al dueño de la casa Además maniataron A la esposa del hoy oxiso Los individuos Se llevaron dos teléfonos celulares Y un vehículo Aquí tenemos más detalles Con Iván Vélez Compañeros en estudios Amigos oyentes Del noticiero La voz de la ciudad Buenos días Efectivamente Les informamos De un lamentable hecho Que ocurrió En Totoracocha Un ciudadano Fue asesinado Cuatro implicados Quienes son de nacionalidad Venezolana Están prófugos Este hecho de violencia Habría ocurrido Cerca de las diecisiete horas Pues dos de los implicados Vivían como arrendatarios Sorprendieron a la pareja De esposos Donde les amedrentaron Y les pidieron Una cierta cantidad De dinero Que aparentemente Ellos tenían En el inmueble Al no tener Una respuesta positiva Agredieron físicamente Al hoy oxiso También dos cómplices más Ingresaron al domicilio Donde buscaron Por toda la casa No encontraron El dinero Se llevaron Simplemente Dos teléfonos celulares Además Un vehículo De los propietarios De la vivienda El hombre quedó Inconsciente En el piso Mientras que La mujer Fue maniatada La ciudadana Logró zafarse De las ataduras Cerca de las veintitrés Horas Donde ella pidió Auxilio Al nueve uno Uno Al sitio Llegó personal De la policía nacional Y los organismos De socorro Quienes confirmaron Que el hombre No tenía signos Vitales Asimismo Se cumplió Con el levantamiento Del cadáver Por parte De la Dinasedi Criminalística Tras la autorización Del fiscal de turno El cuerpo fue Ingresado Esta madrugada Al centro forense Mientras que Las unidades policiales Continúan trabajando En las respectivas Indagaciones Recabando Toda la información De la zona Recolectando Imágenes Que cuenta El sector Con cámaras privadas De domicilios Para tratar De localizar A los antisociales Asimismo En el lugar De los hechos Pues quedaron Pasaportes De estas personas Que están Involucradas En este Asesinato También se conoció Que las personas Que vivían Como arrendatarios Se dedicaban A laborar En el servicio Delivery Por lo que En el lugar También se encontró Un cajón Que llevan Las motocicletas Para el servicio De entrega A domicilio Esto es Compañeros Lo que nosotros Les podemos comentar Sobre este Lamentable Suceso De esta muerte Violenta Regresamos A estudios Va a ser imposible Que en En los próximos días O en este tiempo La gente confíe En dar un arriendo A una persona Que nació en Venezuela O un venezolano Y sin ser xenofóbicos Señores Con esta Con esto Ahí está el espejo Por delante Yo sé que habrán Muchos venezolanos Que serán buenas personas Pero señores Los actos De algunos compatriotas Suyos Que no es la primera vez No es la segunda Recordemos En Colinas del Paraíso Pasó igual Un venezolano Así es Asesinó A la señora Que le dio posada Que le dio albergue En otro Acá en Totora Cocha También no es la primera vez Y en otras ciudades También se escucha mucho De que le dan Un arriendo Incluso Les han dado trabajo Y estos supuestos De empleados De origen venezolano Han asesinado A sus patronos Entonces con esto Señores Ustedes mismos Están pues Causando la desconfianza Y que nosotros No les demos arriendo No les demos pues Cabida a ustedes El problema El problema Que comete Todo ese tipo de gente Esta gente Que es Alguien que asesina A una persona Es inhumano Estos fenómenos De la naturaleza No tienen ni idea El daño Que le hacen a sus compatriotas A la gente de bien Porque también hay gente de bien También hay venezolanos de bien También hay chamos de bien Indudablemente Pero la mayoría de veces La mayoría de casos Hemos tenido historias Con desenlaces terribles Sucesos Con desenlaces sangrientos Llenos de violencia Como el que sucedió El día de ayer Y causan daño En todo sentido Antes había Muchas chicas Bueno hasta ahora Hay jóvenes Con niños en brazos Chamo Colítame las paradas Y créame que yo De este coraje He dejado de De apoyarles De ayudarles Antes si les daba Cualquier cosita Pero ahora Con el coraje Que vienen estos señores Venezolanos Acá a ser de las suyas A robarnos A asaltarnos A matarnos Con ese coraje Ya no les doy nada Y yo creo que La mayoría De cuencanos Estamos actuando De la misma forma Es la única forma De protestar Para que no estén Aquí estos señores Por supuesto Mi recomendación Nunca les de nada Ayer yo vi Un hombre y una mujer De aproximadamente 30 años Con sus par de niños En la calle Eran las 10 de la noche Haciéndoles chupar frío Haciéndoles chupar Mala noche Esa gente puede trabajar Lo pueden hacer Desde el mismo lugar Pueden hacer sándwiches Pueden hacer Ensaladas de frutas Yo he visto Gente que Ha salido adelante Simplemente Con las ganas De trabajar Así que Mi recomendación No les de nada No les de nada No es ser malvado No es ser malvado Dar calidad Es quitarle la dignidad A la persona abogada Bueno acá hay un mensaje De un venezolano Dice por favor Les rogaría Que no generalicen La mayoría De venezolanos Somos buenos Así como en este país Uno que otro Conciudadano Nos hace quedar mal Y yo trabajo Dice gracias a Dios En una En una almacén De computadoras También mi esposa Hace las arepas Y las sale a vender Somos ciudadanos Honestos Que lástima Que dice por unos cuantos Desviados Nos metan a todos En un mismo saquillo Y tiene toda la razón Es absolutamente cierto Pero mi brother querido Le mando un abrazo Mando un abrazo Porque hay gente venezolana Como dije Chamos que son excelentes Pero es indudable Mi brother Eso es indudable No está bien generalizar Pero la gente Lo va a hacer Los cuencanos Los ecuatorianos Lo van a hacer Por la situación Que vive el país Porque prefieres Precautelar tu vida Porque prefieres Cuidar lo poco Que tienes Que jugártela Por una persona Extranjera Que lamentablemente Que lamentablemente Sus compatriotas Han dado muchísimo De que lo hagan En este país La mayor parte De veces Malas noticias Abogado Buenos días Merchan Siki Dice la verdad En mi opinión personal No queda más Que darles Como a zorros A cada delincuente Que se encuentre Infraganti Si entran En tu casa A darles plomo Sin remordimientos No es posible Que hagan tanto daño Y queden impunes Pero es que No hay La gente Yo no sé La verdad El problema es que No lo puedes hacer Mi brother Tienes toda la razón En lo que tú dices Tienes toda La razón Yo también Si estoy durmiendo Y veo Mi hitrín Que está en mi caeta Le caigo con lo que tenga Pues Fácil y sencillo Es él O soy yo Otro mensaje Acá Dice Te cuento Juan Andrés La semana anterior A las 11 de la noche Cogimos a un antisocial Que habían entrado Tres a una casa Pero logramos Cogerlo al uno Dice Es acá en el bosque Dos de Monay Empezamos a darle Como a zorro Pero por ahí Vinieron algunos vecinos A filmar Y también las vecinas A mezquinar Que pobrecito Que ya basta Dice Por eso No se puede Definitivamente Uno hacer justicia Por mano propia Dice Apenas les dimos Unos cuantos correazos Y ya empezaron a filmar No pudimos hacer nada más Y luego Cuando le llevó la policía Nos fue amenazando Es que eso es lo típico Eso es lo clásico Mientras no cambien Las leyes de este país Mientras tengas noticias Como las que La esposa De uno de los cabecillas De la organización Delincuencial Más grande De este país Bueno Que va a ser más grande De la más terrorífica De la más Yo no sé La organización más fuerte Porque de grande No tiene absolutamente nada Se metió en una cárcel Infiltrada como una guía penitenciaria Siguen pasando las cosas Sabemos todos Cuál es el problema Esos panas de la posta Buenos o malos Pero hicieron un excelente reportaje En la cárcel Que te debería evidenciar Muchísimas cosas Para poder actuar Pero ustedes Gobierno Gobierno nacional Ustedes no hacen nada Usted señor gobernador Yo no le he visto Yo que haga realmente Usted Se pronunció Por la integridad De los PPLs Pero usted no ha hecho nada Por la ciudadanía Yo no le he visto Ni siquiera una buena actitud Con la seguridad De esta ciudad De esta provincia Les importa un bledo Les da igual Tienen miedo Tienen miedo Pero no hacen su trabajo Yo tengo miedo Tengo miedo todos los días Pero tengo que hacer mi trabajo Ustedes no lo hacen 7 con 47 El pueblo quiere hablar Así es el pueblo Sigue hablando Bueno acá Estamos cansados Un mensaje dice Estamos labreados Otro mensaje Si como dice Juan Andrés La palabra correcta Cabreada acá Porque un mensaje dice No sean estúpidos Como van a filmar Por eso dice Nos frenan El hacer justicia Por mano propia Estos se merecen Muchísimo más Se merecen Que le saquemos Media vida Por lo menos Dice aquí Y no filmen Cuando cojan a un ladrón Y las señoras Que tampoco estén Pues allá Ay pobrecitos Buenos días Buenos días Señores La 961 Buenos días Señor Gallegos Que ella comenta Acerca eso De los venezolanos Es verdad Que ellos son Personas Buenas y malas Pero Yo tengo una casita Allá Abandonada Miren Muchas veces Llegan a decir Que los rente Que los rente Que los rente Y no los rente Por el mismo caso Que puede pasar Mira Yo tengo una casa Abandonada Tres años Abandonando una casa Allá en mi país Pero no la rento Por esos mismos casos Prefiero que esté Dañándose la casa A rentar A esa gente Que son tan malos Buenos días Señores De la 961 Saludos Es de Nueva York Y pero el querido Le mandamos un abrazo Nueva York Ese es el problema Eso es lo que causa Este tipo de gente Con ese tipo de acciones Ese es el problema No tienes idea No tienes idea El daño Que le haces a tu país Maldito delincuente Vamos con el último mensaje Juan Andrés Dice los venezolanos También nos están causando Daño a los ecuatorianos Que tenemos un arriendo Dice Tengo yo una casa De tres pisos Dice Y tengo dos departamentos Arrendé a unos venezolanos Del un piso Dos familias de venezolanos Y mis vecinos Dice Me presionaron Hasta que les tuve Que mandar sacando Entonces estoy perdiendo También a mis arriendos Bueno y los vecinos Alguna razón Hayan tenido Para presionar A lo mejor Estos Esta familia O estos jóvenes Que arrendaban Algo así En algún daño Así Porque yo no creo Que por las puras Al señor Le hayan exigido Que lo saque A estos venezolanos De sus departamentos Ese es el problema Ese es el daño Que le haces A tu propio país A tus propios compatriotas Tengo para recomendaciones Importantes Licenciada González Así es Recuerda que en el laboratorio Clínico de la doctora Sonia Cabrera Puedes hacerte las pruebas De COVID Pruebas de paternidad Con la técnica estadounidense Que no falla Exámenes de sangre Exámenes de embarazo Contamos con todos Los protocolos de bioseguridad Los resultados son 100% confiables Los encuentras En el hospital Montesinaí Torre 1 Quinto piso Consultorio 514 O los puedes llamar Al 288-9178 Y recuerda Que tenemos La prueba de paternidad Más certera Del mercado Con CB Cooperativa No esperas Y realizar compras Quieres Si ganarte un auto Toyota deseas Si un crédito rápido Necesitas CB Cooperativa Te facilita Con CB Cooperativa Todo es más fácil Todo es más rápido En Cuenca Visita nuestras cuatro sucursales En el sector del mercado 12 de abril Sector El Arena El sector Plaza San Francisco Y sector del estadio Además recuerda Que mientras Más transacciones Realices en CB Cooperativa Más oportunidades tienes Para ganarte dos autos Toyota cero kilómetros Una moto Yamaha Y doscientos premios más Con CB Cooperativa Mi brother Deje la antigua Deje la que ya usó Deje la vieja Y a cambio Y amóntense en otra cosa Deje la vieja Y llévese una nueva Gran Moto Cuenca Gran Moto Cuenca Recibimos tu moto Como parte de pago El único parqueadero De motos de la ciudad Semi nuevas Usadas Y bien mantenidas Bien conservaditas Recuerda Gran Moto Cuenca Tienes hasta Hasta treinta meses Plazo licenciada González Pero Si tú escuchas Esta publicidad Tienes hasta treinta y seis Meses plazo Con crédito directo Somos Gran Moto Cuenca Cero nueve nueve Seis tres cinco diez Cero seis O brother Vaya a ver las motos Más claro A la Remigio Crespo Y Cañar Recuerda Puedes llevarte tu moto De una Somos Gran Moto Cuenca Continuamos con más información Buenos días Mi querido Escarcha Por rogarte que informes Dice Empacha Las ratas que ven La madrugada Se nos escaparon Ya le tenemos señalada La próxima Le vamos a meter A un saquillo Y darles como ratas Mismo La gente está cansada Se escaparon hoy Delincuentes Abogado Y sabe lo que pasó En Ambato La gente Ojo La gente de Ambato Está organizada Y la gente de Ambato No le está aguantando paros Absolutamente A ninguna rata Le dieron Una paloterapia Así le dicen ahora Palizaterapia Aquí Y aquí lo vamos a observar Aquí podemos observar Cómo dejaron a Chorito Mire abogado Sí Cómo los dejaron Los dejaron Se lo merecía Se lo merecía Completamente Bueno acá un mensaje Dice Juan Andrés Los venezolanos No son tan malos Imagínate que nos ganaron Dos a uno Bueno a ver Yo creo que los de los venezolanos No entremos en xenofobia Porque no es xenofobia No lo confundamos Lo he dicho Lo volveré a decir Hay venezolanos de lujo Hay gente de lujo Como en todo el mundo Como funciona en todo el mundo El problema es que La mayoría de veces O la mayoría De casos que tenemos O de encuentros que tenemos Con venezolanos Lamentablemente tienen que ver Con delincuencia Vuelvo y repito Eso no quita Que hay venezolanos De lujo Evidentemente Así funciona Siete con cincuenta y tres minutos Dicen Sierra González No se me abra A mí ese Facebook A pendeja La mesa El celular está dañado Porque a mí sí sirve Sí, sí Yo creo que debe ser A una pendeja A mí ese Facebook A mí ese se pone La página A mí ese se pone A veces tonta Lenta Y a propósito A propósito Antes de continuar No se me puede ir No se me puede pasar La entidad de XY Banco del Pichincha De una Tuvieron un pésimo servicio El día de él Se les fue servicio Todo el día ¿Quién Los va a sancionar? Es mi pregunta ¿Quién Los va a sancionar? Cuando tú te trazas Un día Manes te cargan De una Intereses Brother Los manes No te aguantan paros ¿Pero quién Tarjeta? O sea Pendejada Es una trampa mortal Ustedes no tienen Reparo En cobrar intereses Ahí no sirve Los sentimos Lo siento No tengo el dinero Ahí no sirve A ustedes Les importa nada Así que ¿Quién ¿Quién los va a cobrar? Son las siete de la mañana ¿Qué es lo que tenemos ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Alguna pregunta? Buenos días Amigos de la 96.1 Un gusto saludarles por este medio Por hacerles una pequeña consulta Ustedes que están más al tanto que nadie El otro día salió en redes sociales Que los señores de la CNT Y ya no podían hacer parar Porque a ellos les da la gana En la autopista Sino que simplemente era cuando había control Quisiera que ustedes nos hagan saber Mediante el medio de comunicación Porque estos señores nos hacen parar a diario Y ya estamos cansados A veces tenemos ocupaciones para llegar pronto al trabajo Y los señores nos hacen perder el tiempo Solo sacan excusas Que supuestamente para ellos están correctas Muchas gracias Un lindo día Bendiciones Bendiciones mi estimado amigo Si verdad es el propio Adrián Castro El gerente general de esta entidad Lo dijo Los señores ya no le pueden Estar pues parando para revisarle cualquier cosa Únicamente si usted cometió una infracción de tránsito Ahora cuídese mucho De no estar hablando por celular Porque si lo van a detener De utilizar el cinturón De seguridad Bueno Las luces si es en el día No va a haber ningún problema Evidentemente si era en la noche No gire en U No rebaste por la derecha Entonces solamente en esos casos Las llantas también Porque U Bueno las llantas no lo pueden ver No a usted se le para al lado Y el man le debe El man le va a parar De una El man le va a parar Es una infracción andar con las llantas Coco al abogado En si las llantas abogado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy día abogado? Obviamente Obviamente no Entonces ya no le podrán pero estar Y como dice este amigo No le No tiene por qué darle a conocer De cuánto es la multa De cuánto suma la multa Una pregunta Que usted va a gastar tanto Ya no le pueden decir el paro loco Lo que pasa es que le plaqueamos Y vimos que su vehículo Lo que le Ya no le pueden parar Ya no le pueden parar por esas cosas Perfecto Y ya no le pueden Como antes solían haber Déjenme ver los implementos Del botiquín Todas esas cosas Le revisaban hasta encontrarle Como decíamos La quinta pata al gato Tenemos aquí la información Con nuestro compañero Así es los agentes De la comisión de tránsito De la CTE Desde ahora No podrán detener La circulación de los vehículos Solo cuyos conductores Hayan cometido Alguna infracción de tránsito A los conductores Se les deberá informar De manera específica La contravención cometida Para la respectiva sanción Aquí tenemos más detalles Con Rodrigo Paira Con el fin de evitar Abusos y actos de corrupción El gobierno nacional Dispuso que los agentes De la comisión de tránsito Del Ecuador Solo podrán detener Los vehículos Cuando el conductor Haya cometido alguna infracción Así lo ratificó Ruth Caldas Directora provincial De la comisión de tránsito En el Azuay En cuanto a que se suspende Cualquier actividad Por parte de nuestros Elementos uniformados De detener la marcha De los vehículos Siempre que no se detecte De por medio Una contravención Es decir Ninguno de nuestros uniformados Podrá detener a un vehículo Si no se ha detectado De manera previa El cometimiento De una infracción O en su defecto Si no se encuentra Enmarcado dentro De un operativo Que para el efecto Deberá estar previamente Planificado Validado Y aprobado Para que se lleve a efecto Estas son condiciones Que para nosotros Representan una fortaleza En cuanto también A ir transparentando Las acciones De nuestro personal Que penosamente De manera reiterativa La ciudadanía Venía demandando Sin embargo Se llama la corresponsabilidad De los conductores Hacer uso del cinturón De seguridad A no utilizar Su celular Mientras conduzca A los buses De servicio cantonal E interprovincial Cumplir con todas Las disposiciones Que manda la ley El tema de Indicar que de por medio Hay una contravención Es precisamente Analizar Si es que hay un vehículo Que no está Haciendo su Paso por cierta vía Sin que tenga Las condiciones adecuadas Esto implica Tener los neumáticos A punto Por ejemplo Si hay algún agente Nuestro que puede Percatarse De que las condiciones De los neumáticos No son las adecuadas Para que estén Haciendo aún más Transporte comercial En el caso Del transporte público Pues esta sería Una de las condiciones Por las que un vehículo Pueda ser detenido Sancionado Y finalmente Digamos Tendríamos ya Que proceder Internamente Conforme lo dictamina La legislación nacional Finalmente La autoridad manifestó Que alrededor De doscientos agentes De la comisión De tránsito Recibirán capacitaciones Por parte De diferentes Academias De la ciudad La finalidad Es tener un personal Capacitado En distintas áreas Nos permitirá Con varias Casas académicas Incluyendo La universidad Católica El instituto Superior American College La propia Universidad Politécnica Salesiana Por ahora Los primeros En enrolarse Con nosotros En cuanto a este Mejoramiento De las capacidades Del personal Uniformado Poder tener ya La participación Inclusive De nuestro personal En varios ámbitos Académicos Y por otra parte También A los estudiantes Que nos permitirán Mejorar Las condiciones En las que actualmente Venimos trabajando Desde la provincia Desde la Comisión De Tránsito Para la voz Para la voz de la ciudad Rodrigo Paidam Ocho de la mañana Ocho de la mañana Y tenemos aquí La presencia La grata presencia Que va acá Muchísimas gracias Por acudir A nuestra invitación A la doctora Mónica Mónica Argudo De Solca Mónica Carpio Mónica Carpio De Solca El diecinueve Es el día internacional De la lucha Contra el cáncer ¿Qué es lo que nos tiene Solca preparado? Muy buenos días Buenos días con todos Miren Solca Al ser un instituto De cuarto nivel Está apoyando mucho Esta campaña Que es El día internacional De lucha contra el cáncer De mama El diecinueve de octubre Entonces Solca Ha preparado para la comunidad Un tamizaje Se llama Tamizaje De lo que resulta La enfermedad Del cáncer Entonces ¿De qué resulta esto? De hacer Una valoración médica A todas las mujeres Mayores de cuarenta años Una valoración médica Que luego De acuerdo a lo que se requiera Va a hacerse Estudios de imagen Como son la mamografía Y el ultrasonido de mamas Para hacer detección Oportuna de cáncer Esto se realiza En el instituto Se va a realizar Desde las siete de la mañana El diecinueve A todas las mujeres Que deseen Así lo deseen Obviamente mayores De cuarenta años Como ya le digo El instituto Cuenta con Un equipo multidisciplinario En donde puede tratar En conjunto Esta enfermedad Entonces así tenemos Cirujanos oncólogos Oncología clínica Hematología Tenemos un departamento Un departamento de diagnóstico Que es de imagen En donde contamos Con equipos De alta gama De alta tecnología Para ayudarnos Al diagnóstico Tenemos laboratorios Específicos Laboratorios de anatomía Patológica Como les digo Es un instituto Que cuenta Con muchas especialidades Multidisciplinarias Incluso un departamento De psicología clínica Para apoyar A todas las pacientes Que pasan por esta enfermedad Eso es lo que hace Solca Doctor una pregunta Para las mujeres Que vayan el 19 Necesitan llamarles Para agendar una cita Necesitan llegar Necesitan sacar un turno Tenemos un enlace En Facebook En la página de Solca En donde pueden agendar Su cita Previamente Y ahí está también Un WhatsApp Para el número No lo tengo a la mano Pero en ese número Pueden agendar también Su cita Y si son personas De menos de 40 años Ese día en específico No se van a atender Pero les podemos Agendar la cita Para atenderles En los días próximos La recomendación Para las mujeres Que están dudando Porque muchas veces Yo soy un ignorante Del tema Pero he escuchado Que dicen Bueno será de irme No será de irme Bueno no va a decir nada Y después lamentablemente Tal vez ya Ya es tarde La idea es Que prevengamos Prevenir es siempre Mejor que curar Si prevenir Es la idea De Solca Y está dirigido A todas las mujeres Más de 40 años Toda mujer A partir de los 40 años Debe de hacerse Una vez por año Independientemente Si tenga alguna Sintomatología o no Una mamografía De inicio La mamografía Es un estudio Un poco molesto Si usted quiere Porque es Un poco doloroso Pero es la primera Que nos va a ayudar A hacer un diagnóstico Un diagnóstico precoz Si nosotros Hacemos un diagnóstico Al inicio de la enfermedad El tratamiento Sería ya una curación Estamos hablando De curación Al ser un diagnóstico Temprano Perfecto Livia Andrade Nos pregunta Cuánto cuesta O cuál será El costo De los exámenes Ya el día Diecinueve de octubre Por ser el día Internacional Que estamos haciendo La campaña Va a tener Un costo simbólico De cinco dólares Eso incluye La consulta médica Con el especialista Y luego El estudio de imagen Que requiera La paciente Porque todas Las pacientes Son individuales No es para todas Sino de acuerdo A las necesidades De cada paciente Y con los resultados El control posterior Perfecto Entonces pilas El día diecinueve de octubre El día mundial Contra De la lucha Contra el cáncer Ese día en Solca Cinco dólares Con cinco dólares Tú te puedes realizar Una consulta Para todas las mujeres Pasados los cuarenta años Con cinco dólares Te realizas una consulta Y además El examen Para detectar Alguna anomalía Sí En mama En mama Perfecto En cáncer de mama Ese día es de lucha Contra cáncer de mama Entonces las mujeres En hombres también se ha visto No es frecuente Pero el llamado Es para todas las mujeres A partir de los cuarenta años Todas las que desearan Está bienvenida El día diecinueve de octubre A Solca Muchísimas gracias doctora Muchísimas gracias Por acudir A nuestra invitación Nos mantiene informado Que es lo que sucede A las órdenes Muchas gracias a ustedes Por la entrevista Y por la ayuda Y el apoyo A ustedes muchísimas gracias Ocho con cinco minutos Nosotros regresamos Después del corte comercial No te vayas Somos la voz de la ciudad Inicio de espacio publicitario Es momento de levantar A nuestro país ¿Cómo lo hacemos? Repidiendo Ecuador Consumiendo local Y valorando el trabajo De los ecuatorianos Corporación Mucho Mejor Ecuador Identificado por la huella tricolor Desde el dos mil cinco Nos invita a que nos comprometamos Con nuestro país Juntos construyamos un ecuador Mucho mejor Mamita regale la bendición Me voy a la Johnny Suerte o muerte por la chacra Cambia de fe Si eso es peligroso Mejor vamos Te llevo Donde el doctor Pablo Torres Abogado en inmigración de Ecuador Para que apliques la residencia Por lotería de visas Para que vivas y trabajes Legal en la Johnny Aquí cito en la nueva dirección Presidente Córdoba Cinco cincuenta y ocho Entre Mariano Cueva Y hermano Miguel Ellos trabajan de lunes a domingo Este rato llamo al dos ochenta y tres Veintiuno cuarenta y dos Usted también llega a la Johnny Con residencia de lotería de visas Gracias al doctor Pablo Torres Valdez Ahora sí llego enterita Que toda cuenca se entere Que toda cuenca se entere Que toda cuenca se entere Que Colineal se renueva para ti Para mí y para todos En la ciudad que nos dio nacer Hace cuarenta y cinco años Cuenca Ven y vive esta experiencia Con tu familia y amigos En la mega tienda Colineal Ubicada en la Unidad Nacional Y Gran Colombia Mientras disfrutas de la cafetería Urban Coffee Shop Y que toda cuenca se entere Que Colineal abrió las puertas De su nuevo hogar Unidad Nacional Y Gran Colombia Colineal para toda la vida En el Centro de Rehabilitación Física Del Tecnólogo Médico Jaime Pintado Le damos solución A sus problemas de Dolores musculares Lesiones deportivas Artritis Osteoporosis Tratamientos para el asentamiento De su columna Espoloncalcáneo Nervio siático Problemas con sus huesos Cuello, hombros Codo o rodilla Consultas en la Avenida Diez de Agosto Y Pichincha En la esquina Del Edificio Amarillo Contactos al WhatsApp Cero nueve nueve Quinientos seis Sesenta y nueve Setenta y seis Encuéntrenos en Facebook Como Centro de Rehabilitación Física Del Tecnólogo Médico Jaime Pintado Llega la Navidad A Monay Shopping Vamos a disfrutar El comienzo De la mejor época del año Prendemos nuestro Gran Árbol de Navidad Este dieciocho de octubre Te esperamos con toda la familia Para llenarnos Del espíritu navideño La cita es a partir de las dieciocho Horas treinta Contamos con estrictas normas De bioseguridad Para proteger tu salud Y la de tu familia Monay Shopping Para disfrutar Papá ¿Qué son esas columnas de humo? Son incendios forestales Ya que existen personas Que para tener nuevas zonas agrícolas Queman los bosques No apagan correctamente Una fogata O lanzan colillas de cigarrillos Sin importar lo que destruyen Junto a los animalitos Que viven ahí Si vemos alguna persona Quemando los bosques Llamemos al nueve uno Los bomberos de Cuenca Trabajan incansablemente Para combatir los incendios Todos debemos sumarnos A la campaña Yo cuido los bosques Y evitar que se quemen Bomberos Cuenca Trabajamos para salvar vidas Proteger bienes Y preservar la naturaleza Es hora de que tú y tu camión Tengan al mejor aliado Continental Resistencia, fuerza y duración Que garantizan múltiples rencauches Disminuyen el costo por kilómetro recorrido Son más seguras Y ahorran combustible Contamos con la cadena De tecnicentros camioneros Más grande del centro sur del país Con la garantía y respaldo De Tedaza Que tu próximo cambio de llantas Sea Continental Y recibes quince puntos De revisión gratis Consulta por nuestras soluciones Para flotas Continental te espera En Tedaza Tedaza va contigo En Cuenca Siempre hay un Tedaza Cerca de ti En Gualacero Avenida Jaime Rol Dos diez quince Y Manuel Moreno Cuando me preguntan Si vale la pena el esfuerzo El madrugar cada día Por mis sueños Respondo que sí Porque lo hago con esperanza Con la sonrisa de mis hijos en mi mente Con la confianza que me da mi cooperativa Porque cuando nadie confió en mí Coperco lo hizo Credi mi Coperco Con tasas preferenciales Desde el doce punto ocho por ciento Y aprobado en veinticuatro horas Solicítalo en cualquiera Solicítalo en cualquiera de nuestras treinta y un agencias O en www.coperco.fin.es Coperco Contigo siempre Ocho de la mañana con nueve minutos El pueblo quiere hablar Y el pueblo habla Escarchita Muy buenos días Escarchita Hace quince minutos Pasé por el puente Del Del hospital del río Y ahí está un patrullero De los vigilantes Pidiendo documentos De Escarchita Y es solo un vigilante Que se baja del patrullero Y él está haciendo parar Allá los carros Filas Escarchita Un lindo día Cuídense Solo uno Y no está en operativo Eso es lo que nos dice ¿Verdad? Eso es lo que le entendemos al amigo Pero grábeles Con su celular Fírmeles Señor Ellos ya no Ya hay la disposición Ellos no pueden Pedir los documentos Ni estar chequeando el vehículo Lo que pasa es que le plaqueamos Su vehículo Únicamente si usted comete Una infracción de tránsito Delante de ellos Allí le pueden detener Si hacen estas cosas Grábenle señores Hay otra cosa Nos decían Esto es solo en Cuenca No señores Es a nivel nacional El propio Adrián Castro Lo dijo en rueda de prensa Ya no pueden Ellos Detener un vehículo Salvo Salvo Que hayan cometido Una infracción de tránsito Hay otra pregunta Que nos dicen También los de la Emovia No pueden No señores Es otro cantar Es otro Es otra institución Otra institución Los señores de la Emovia Bueno para ellos No son tantos Y digamos Las veces que he tenido Que lidiar con los señores De la Emovia Pues cuando he cometido Una infracción de tránsito Jamás Me han estado diciendo Mire el artículo Dice tanto La multa es de tanto Le llevamos su vehículo La huincha Y esto jamás Tiene que infracionar Pues han hecho La papeleta Y punto No es que yo les defienda Bueno eso me ha pasado Algunos dicen que Si han tratado De extorsionarles No Al menos para mi Los de la Emov Otro cantar Ya mismo empiezan Los mensajes Contra el abogado Lo digo yo Bueno al menos Van a venir Jamás 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 Han tratado Los señores De la Emov De sacarme dinero Y estarme explicando Que cuánto es la multa Ni nada de eso Pero los otros señores Ya lo saben Ustedes ya lo saben No hay que No hay que hablar Aquí dice pick up Pero su camioneta No es pick up Si era pick up Si si era pick up Y yo tampoco sé Yo tengo una salsa Bueno 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 tía Ponga la multa Porque le voy a poner La mínima Porque suena pick up Quiero mandar un saludo A mi tío Luchito Peñafiel Que nos está viendo Tío querido Muchísimas gracias Dios le pague Por el cariño Ocho con doce minutos El pueblo quiere hablar El pueblo habla Buenos días Mis estimados De la voz De la ciudad Escarchita Licenciada Dome Doctorcito Comenten Nuevamente Nuevos precios De la gasolina Y aparecemos De esa gasolina De Estados Unidos Carísima Pero los sueldos Siguen bajísimos Perfecto el análisis Parece El precio está parecido ¿No? El precio está parecido La gasolina no está parecida A la gasolina nuestra Es mala Es de mala calidad Los sueldos nuestros No son como los De los Estados Unidos Entonces No es igual No es igual No se lo puede comparar De la misma manera Este momento Dos cincuenta Vale El galón de eco Licenciada González Extra y eco País Así es Subió de dos treinta y nueve A dos cincuenta El diésel estaba en uno sesenta y cinco Y subió a uno setenta Y pues el precio sugerido Del súper Es tres veintitrés Ya Y bueno En próximos días Se va a focalizar Esto del diésel Pero volvió a subir A extra O eco País A dos dólares Con cincuenta Y esa gasolina Es pésima Todos sabemos La súper La súper a tres veintitrés Es imposible Que pone súper Porque tiene billete Así es Que tiene súper Es porque tiene billete Es un problema Sigue siendo un problema En este país Nadie hace absolutamente nada El presidente más bien Está tratando de De demostrar que no No fue ilegal De justificar Así es que no evadió Los impuestos Sino que el ha pagado Me parece que De dos mil cinco A dos mil veinte Ha pagado cincuenta y ocho Millones de dólares Con todas sus empresas Pero está justificando eso Y mientras tanto El país se le va de las manos Licenciada González ¡Ah! ¡Uh! Señor presidente ¡Sí! Suprema Buenos días El abogado Como siempre Como siempre Defendiendo a los maridos Eso ya no es de extrañar Buen día No es de extrañarlo Mi brother No es de extrañarlo Ajá No es de extrañarlo Mi brother Así funciona Buenos días Amigos de la Suprema Hacen un excelente trabajo Sigan así saludos Y recuerden Somos la Suprema Somos Legión No perdonamos No olvidamos Espereranos Completamente cierto Mi brother Un saludo para Joseito Mateo Joseito Mateo Os saluda Ocho con catorce minutos Ocho con catorce minutos Y a propósito Dicen Que todavía sigue Con problemas La X Entidades bancarias El banco El pichincha Sigue con problemas Así dicen Juan Y que va a durar Setenta y dos horas ¡Ah! ¿Cuándo pues Ustedes han perdonado Setenta y dos horas De interés? ¿Cuándo? ¿Quién les va a sancionar A ustedes? ¿Quién les va a sancionar A ustedes? Porque lo que yo estoy diciendo Por lo que yo estoy diciendo Por lo que yo estoy diciendo A mí no me pueden sancionar Porque estoy diciendo Una realidad Estoy diciendo Una realidad Se les fue el sistema Se les fue el servicio Alguien les debería Sancionar Alguien les debería Sancionar A ustedes ¿Quién los controla? Porque a los pobres Clientes del banco A los pobres Clientes del banco Demórense Un día En pagar su crédito Le cae un interés Demórense otro día Más interés Entonces ustedes No perdonan nada Espero que ustedes Tampoco les perdonen Alguien les debe Sancionar Y les deben poner Una fuerte multa Ocho con quince minutos Continuamos ¿Qué tenemos? El pueblo quiere hablar El pueblo se manifiesta Y el pueblo El pueblo habla Buenos días Dicen que los de Leemos No cobran No cogen plata Por las multas Mentira Yo les tengo fotos Y un video Que hace dos semanas A mí por cuestiones De Que me Estaba caducada Mi licencia Un día Ha vencido ya mi licencia Y no me percaté El señor agente Desgraciadamente Me detuvo La marcha del vehículo En las cuales Me dijo Que Que está bien Que Que si había Cómo arreglar Cuando él ya me dio La citación En mis manos Que la citación Valía a mí Cuánto de No me acuerdo Cuánto era el valor Y de ahí Ellos persisten En esta situación Que me dijo Este agente Hay un modo De revocar De esa multa Denme 45 dólares Yo me voy Ahora mismo Al notario Y hago Que Que está Bueno Uno también No se sabía Y ya Pues yo procedí A darle Para que me devuelva Mi licencia Y poder Yo también Tengo ese documento En las manos Para que así No sea tan Pero querido Muchísimas gracias Mi supremo Cayo Sama Si usted tiene Las fotos O el video Tráiganlos Por favor Es importante Tráiganlos Por favor Nos serviría De muchísimo Y sin duda La sociedad Abogado Bueno Aquí dice Bueno También ven la cara Dice Para extorsionar Al abogado Con esa cara De tispo Bravo Que tiene Yo no tengo Cara ¿Qué le van a decir A la abogada? Voy a querer pegarles 8 con 17 Tiempo para Recomendaciones Importantes Así es Y por las fiestas De Cuenca La expofería De Bambam Shows 2021 Invita a todos Los expositores Y público En general A la feria Artesanal Gastronómica Comercial Artística Y con el mejor Parque de diversiones Contamos con el Discovery Y el circo Más grande Del Ecuador Las esperamos En el cuartel Cayambe Desde el 22 De octubre El 14 De noviembre Es una feria Completamente Gratuita Organizada Por Iván Peralta Visítenos En la oficina De Bambam Shows En la esquina Del parque Miraflores Al combatir Incendios forestales La geografía Y el clima Pueden ocasionar Graves accidentes Y lesiones Que dificultan Su labor El artículo 246 Del COIP Establece Que la persona Que provoque Directa o indirectamente Incendios O instigue a la comisión De tales actos En bosques nativos O plantados O páramos Será sancionada Con pena privativa De libertad De uno a tres años No más incendios forestales Únete La campaña De prevención Yo cuido los bosques Recuerda que En el centro de estudios Galileo Galilei Tú aprendes de ley Porque aprendes de ley Mi brother Ahora si eres abanderado Si eres abanderado Si eres una persona Que se dedicó a estudiar En el colegio Pues el profe Marcelo Te lo premia Anda al centro de estudios Galileo Galilei Recibe un descuento Por ser abanderado Por ser el duro De tu curso Y a ver licenciada González Sí Sirve Sirve Hay recompensa Recuerda centro de estudios Galileo Galilei A primera del estadio Roberto Crespo Y también estamos En Totora Cocha Nayana Urco Y uno de la SUAY No seas como un asambleísta Seren que vale para este país Centro de estudios Galileo Galilei Esfuérzate Sé mejor Aprende de ley Hoy queremos que toda cuenca Se entere que Colineal Ya abrió su nueva mega tienda En la Unidad Nacional Y Gran Colombia Visita y descubre El nuevo concepto Que ha preparado para ti Que toda cuenca Se entere Que en Colineal Vives tus propios estilos Te esperamos Colineal es para toda la vida Ocho con diecinueve minutos Continuamos Tenemos más información En la radio licenciada Así es Y les contamos Esta lamentable noticia Juan Pablo Chillo Galli Intentró cruzar Tres veces la frontera Al final se arriesgó A cruzarla a pie Y ahora está desaparecido Él es del valle en cuenca Y lo están buscando Pues desapareció En el desierto De El Paso, Texas Aquí tenemos una foto Gus Tiene un tatuaje Una cicatriz En el estómago Así es En la barriga Y también un tatuaje En la mano Uno en el brazo Y uno en la mano Y esta cicatriz Y así de esta manera Intentan identificar Pues a este compatriota Que salió buscando Una mejor vida Qué pena Ocho con veinte minutos Continuamos Insólito Una mujer es quemada Por su pareja Licenciada González Por no lavar los platos Ocurrió en el barrio De Santa Catalina En Colombia En Bogotá Un hombre le prendió fuego A su pareja sentimental Laura Vanessa Rincón Álvarez Porque la joven Se envió A ver Porque la joven Se negó a lavar los platos Sin embargo Un juez envió Al agresor A la prisión domiciliaria Al respecto Berto Rincón Papá de la mujer Dijo que la situación Médica es delicada Pese a que en la audiencia Dijeron lo contrario Tiene quemaduras Bastante profundas Más que todo En el estómago Aunque la audiencia Dijeron que no No se tomaron la molestia Ni siquiera de revisarla A mi hija Agregó que no entiende Cómo el agresor De su hija Fue enviado A prisión domiciliaria Sobre todo Sin ningún diagnóstico médico Que declare Como enfermo mental Este imbécil Porque eso es ser un incompleto estúpido Agredir a una persona Agredir a una persona Por no lavar los platos Agredir a una mujer Por no lavar los platos Es una noticia Que nos delata como sociedad Que estamos bastante mal Sucedió en Colombia Sucedió en Colombia El machismo Es una cosa mundial Hay que combatir el machismo Con ese tipo de estúpidos Que queman a una mujer Por no lavar los platos Un imbécil completo Y lo más lamentable Es que le mandan A prisión domiciliaria Así es Tiene que estar refundido En la cárcel Juan Andrés Debería licenciada Debería este tipo de gente Estos imbéciles De hecho comité un abogado El pueblo quiere hablar El pueblo habla Bueno acá dice por favor Quiero hacer una sugerencia Nos tienen haciendo fila Por más de tres horas En un subcentro de salud Y para terminar Diciendo que no hay turnos Que clase de servicio Nos están brindando Dice este en el subcentro De salud De la vía Ricardo Durán En el sector de baños Gracias Buen día Por favor escarcha Que hagan algo Tres horas haciendo turno Para que al final Le digan que ya no hay turnos Subcentro de salud De la avenida Ricardo Durán Vía a baños Fila sonar seis De salud Al sonar de salud ¿Cómo puede ser posible? Sí ¡Ah! Ya fila de dos horas Después No lo que pasa Es que ya no hay turnos Yo le dije yo a la señora Yo solo estoy Dando órdenes ¡Ah! Ponemos en conocimiento De las autoridades pertinentes 8 con 22 Continuamos Licenciada ¿Qué tenemos? Así es Juan Así tenemos aquí Unas fotos De un ladrón Que entró a una casa Amenazó a la familia Y al salir Con los dos celulares robados Quedó atravesado Por una cerca metálica Tenemos las fotos Gusti ¿Nos puede poner? ¡Qué buena cosa! Así es No tuvo tanta suerte ¡Qué buena cosa! Licenciado A veces también Se les duerme el diablo A estos pedazos De De estiércol A veces también Se les duerme el diablo A este pedazo De De ñoño Esa gente Que es un pedazo De ñoño Porque no tienen Otra definición Al menos yo no les doy Otra definición Mano tiene un problema En meterte un balazo Brother Y las imágenes Son completamente terribles Licenciada González La lanza De la muralla De la casa Se le atravesó Por media Por media pantorrilla Por la canilla Por la canilla Se quedó Por la biela Por la botella De biela Se la atravesó Las imágenes Completamente terribles Se les durmió el diablo Abogado Se les durmió el diablo Se les durmió el diablo Y veía los comentarios Todo el mundo se alegraba Y otros decían Ahí mismo Era que la acaben Agarrotazos Creo que Creo que con eso Ya Deberían haberle No sé No sé 8 con 24 8 con 24 Continuamos Así es Vamos con la Santa Que la tenemos ya Lista pues en este Preciso momento ¡Que viva la Santa! ¡Que viva! ¡Que viva la Santa! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Sí! Hoy saludamos Hoy 12 de octubre Saludamos A nuestra señora Del Pilar Señora del Pilar Y a San Serafín Y a San Serafín Durán ¡Que viva la Santa! ¡Que viva! San Serafín Gustavo Serafín Durán Para que no saben Según el nombre del bus Gustavo Serafín Durán Y la Pili Santo de la Pili ¡Sí! Santa Pili Bueno así que Pilas Pilas El mínimo Tienen que caerse Con unas zumitas Para la Pili Si no después Estarán cobrando El 14 El 15 Así que Pilas El día de hoy Depende 8 con 24 minutos 8 con 24 minutos Quiero mandar un saludo A Cristian Muñoz También a Solecita BP A Charito Arias Charito Le mando un abrazo Jaqueline Quito Olivia Andrade Mauricio Quinde Coquiamaya El Don Efra Largo Y Miguel Ángel C Muchísimas gracias Familia Suprema Continuamos Tenemos más información Pero antes Tenemos tiempo para Recomendaciones importantes Recuerda que en Hernán Maldonado Servicio Automotriz En 20 minutos Solo 20 minutos Recibe un informe Completo de tu vehículo Un informe Precuenca Aero Un informe Precompra Contamos con nuestra Moderna línea De inspección Vehicular Encuéntanos en Luis Pauta Y Vega Muñoz Llámanos al 099 985 9115 Porque con Hernán Maldonado Servicio Automotriz Tu nave está lechua Porque está lechua Atención, atención Ecuador Participa para la lotería De visas De residencia Permanente Americana Que te permitirá Vivir, trabajar Y estudiar legalmente En los Estados Unidos Más de 50 mil Visas De residencia Serán sorteadas La inscripción Y solicitudes Y más información Las puedes Hacer en la oficina Del doctor Pablo Torres Valdés Hasta el martes Nueve de noviembre Del año dos mil veintiuno Ubicada en la calle Presidente Córdoba Cinco cincuenta y ocho Y hermano Miguel Sus celulares Es el cero noventa y ocho Ciento noventa Catorce cero cinco Están atendiendo De lunes a domingo Recuerda que SBM Tax Asesoría contable Asesoría legal Y asesoría tributaria SBM Tax Estamos en Guaracero En la Gran Colombia Y nueve de octubre Dos ochenta y uno Ochenta y uno Cuarenta y dos Somos SBM Tax Asesoría legal Tributaria Y contable Cooperativa Jeb reconoce el esfuerzo De los ecuatorianos Para salir adelante Y cumplir sus proyectos Como con créditos Jeb Oportunos y ágiles Aprobados en tan solo Veinte y cuatro horas Y hoy queremos que Toda Cuenca se entere Se entere de que Colineal ya abrió Su nueva mega tienda En la Unidad Nacional Y Gran Colombia Visita y descubre El nuevo concepto Que han preparado para ti Que Toda Cuenca se entere Que en Colineal Vives tu propio estilo Te esperamos Colineal para toda la vida Ocho con veintiséis minutos Estamos listos Estamos completos Tenemos algo más Si por supuesto Tenemos saludos Si es que de ley Por eso mismo les digo Estamos listos para poder Ya no tenemos nada más No Verán que es importante El saludo Es más importante de todos Obvio Obvio que si Y para la dueña de todo Para la mamá de todos Para la dura del enduro Para la jefa de la casa El día de hoy Está cumpliendo años Mami Mary Yo creo que Creo que las palabras Quedan cortas Yo creo que Todos la amamos La mamá de todos Esa canción se la dedico Yo le amo Solo quería decirle que usted es hermosa Solo quería decirle lo que es verdad ¿Cómo voy a callarme? Esas son cosas Que se dicen por simple sinceridad Solo quería decirle que esta canción Llevaría a suerte